Música Bueno, miren con quien estoy acá, una estrella del Río de la Plata con una gran trayectoria, bienvenida a la Cena de los Famosos, Graciela Alfano Muchísimas gracias nuevamente acá con todos los protocolos como corresponde y hacemos de nuevo este evento tan importante, seguimos adelante y eso es lo importante Y aparte siempre venís a la Cena de los Famosos Siempre, siempre con Juancito Herrera que me invita y realmente muy contento de volver a una normalidad si bien estamos, por supuesto, con todo como corresponde podemos disfrutar, nos vestimos lindas Estás preciosa, un paneo, un paneo para Graciela que está hermosa no se puede creer, una bomba, te desfila, ella siempre te desfila Sí, a mí me encanta Bueno, ¿cómo se viene todo este próximo año, Graciela? Muy bien, hay grandes novedades, estoy ya preparando un programa para Canal 3 esperamos que salga todo, así que muy muy contenta y con muchas cosas, porque viste que no existen más las certezas o sea, hay que estar como dispuesta a los cambios, viste, lo que aparezca hay que hacerlo y tengo unos proyectos realmente lindísimos Bueno, me alegro mucho por eso, quiero contarte que en el piso te está viendo ahora Marcel Dacet ¡Marcel! Pero perdón, no se metan con la Alfano Te lo pido por favor que lo cante porque es lo más y si no veo en la YouTube, era un momento en que me peleaban mucho y él salió en mi defensa, hizo un tema divino que después se remixaba como en cumbia, era brutal y te digo que mis seguidores todavía lo remixan, lo ponen, se sigue porque es un tema divino Hace poquito lo estábamos escuchando con un colega que lo pasaba y yo se lo mando a Marcel y digo, mirá Marcel el tema que le hiciste a Alfano Sí, es brutal, es brutal Así que mandale un beso a Marcel que te está mirando Amo a Marcel, él sabe que lo adoro, que lo adoro, que lo adoro Yo lo nombré mi ángel de la guarda, mi defensor y él tomó la bandera en ese momento y es, yo lo adoro, lo adoro Bueno, muchas gracias Grace Gracias a ustedes, sigan adelante y ojo, que sigue tu carrera de cantante Que siga, que siga cantando Periodista y cantante Muy bien